Ella tiene maldad, ella tiene una diablo a guardarlo Por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de lo guarda, esa tipa es una de cara Ella tiene maldad, ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de lo guarda, la frente de la me lo guarda Descarada, anda en vuelta, anda con su amiga cura y suelta Parte señor, ella le tiene la vida resuelta Cuenta, te perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta Mala pero viva, dale cuenta Perrea como si no hay un mañana a la Eva Tiene novio pero estreme en la hueva Se pierde un pario en que le truena y le llueva Si la botella no se acaba, se la lleva maldad Ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de lo guarda, esa tipa es una de cara Ella tiene maldad, ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de lo guarda, la frente de la me lo guarda Eso de allá atrás me lo pego, pa' que se lo gozo como Tego La arma y la desarmo como Lego Dale donde está mi gente, yo le llego Ella se vistió de negro y no es un velorio No le gusta la fama, quiere a Jose Osorio Cafa Versace como Notorio Voy a ser leyenda, eso es notorio Obvio, ey, yo vivo en medallos, me doy vida buena Al que me tire la mala, le tiro la buena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Que estamos pegados como en los tipos de rica arena Sacúdelo, ey, que tiene arena Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena Dale a que abajo mami, que no te despenas De lo que te corre por las venas, ella tiene maldad Ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de lo guarda, esa tipa es una de cara Ella tiene maldad, ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de lo guarda, y al frente de una me lo guarda Mama, mama Moustie Dima a lo clásico Merci Che papi me Let go Katie Latino ja Colores Let go Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Che papi me En negocio Fabián María Gracias por ver el video.